En las instalaciones del Centro de Convivencia Ciudadana se realiza el preconteo de los votos de los pasados comicios electorales. Con presencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, candidatos al Consejo Municipal han estado muy atentos de los resultados que están por darse. Se han venido haciendo algunos reclamos y algunas especulaciones, pero afortunadamente al momento de hacer las reclamaciones, pues los jueces y los jurados han estado muy atentos para que no pase a mayores estos temas y se haya mantenido. Hay algunos problemas con algunos curules, pero que son cuestiones de votos pequeñas, mínimas, pero se estarán definiendo. Los candidatos a la Corporación Idilicia piden garantías para terminar de desarrollar el proceso y que todo se realice de la mejor manera para que se les respete la decisión de la ciudadanía en elegir a sus representantes. No obstante, la Procuraduría está haciendo acompañamiento al proceso de escrutinio. Yo considero que debe haber, y ayer lo dije en los medios y se los dije a ustedes, deberían garantizarnos a nosotros como candidatos la transparencia dentro de ese proceso electoral que se estaba dando. Inclusive yo anoche por medio de mi apoderado quise interponer un recurso y fue negada. Ahora ya lo pasé a la mesa municipal para que de la mejor manera y de la forma legal y correcta, pues me garanticen ese proceso, porque de verdad he visto muchas mañas dentro de este proceso. Y no es justo, ni siquiera por nosotros como candidatos y por mí, ni mucho menos con Ocaña. Las comisiones han ido adelantando un proceso muy exhaustivo y preciso con el fin de brindar garantías al Consejo Municipal.